Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Con curadas y bonitas te las cantamos a ti Despierta, madre despierta, mira que la atención Las hijas marillos cantan, la luna ya se metió Oh Virgen, la más hermosa del Valle de la Navarra Tus hijos muy de Santa Ana te vienen a saludar Despierta, madre despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Aquella alegre mañana en que apareciste a Juan Mientras Dios me dé la vida, nunca se me olvidará Despierta, madre despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Despierta, madre despierta, mira que ya amaneció Mira, reina, tus volcanes que de rojo piñe el sol Despierta, madre despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Cuando miro tu carita llena de tanto valor Quisiera darte mil besos para mostrarte mi amor Despierta, madre despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Despierta, madre despierta, mira que ya amaneció Mira, mi hija, no hago flores que para ti traigo yo Despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció Ya los papayos cantan, la luna ya se metió Y mi día no tengo a nadie sino al ángel que a tus pies Hace cuatrocientos años que te sirve de esta vez Despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció Ya los papayos cantan, la luna ya se metió Madre de los mexicanos, dijiste, leñazaste Pues ya lo ves, morenita, si te sabemos querer Despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció Ya los papayos cantan, la luna ya se metió Mira, soy mexicano y por eso tuyo soy Y busco de mano en el mundo quien te quiera más que yo Despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció Ya los papayos cantan, la luna ya se metió Despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció Mírame a tus pies postrado y danos tu bendición Despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció Ya los papayos cantan, la luna ya se metió Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Que inspiradas y bonitas que las cantaba el rey David Despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció Ya los papayos cantan, la luna ya se metió Amén, María Purísima, viva Jesús Viva María Santísima, viva la gracia, viva la fe Y para el pecado, al fin de la Santa Se eternamente bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar De la limpia, pura, inmaculada concepción Nuestra Señora la Virgen María Que fue concebida sin mancha del pecado original Desde su primer instante De su ser natural para ser Madre de Dios Señora y abogada nuestra Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar El dulcísimo nombre de Jesús se alabado El dulcísimo nombre de Jesús se alabado Y de María Santísima nuestra Señora se ha venerado Se ha venerado y glorificado por infinitos siglos y de los siglos de mí Que vinemos en paz en el nombre del Señor y de María Santísima Así sea Por la Señora y la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Amén Un aplauso bien fuerte a la Santísima Virgen También un aplauso bien fuerte para la familia López Pastor Que honra a la Santísima Virgen Un saludo para todos los que se encuentran en la Unión Americana En especialmente a Alejandro y Carlos y Antonio Muchos saludos de parte de todos sus hermanos De todos los aquí presentes Y también un saludo muy especial a todos los que están allá familiares Aquí tenemos a Vito, a Lupita, a Alfredo, a Manuel y a toda la familia Pastor Saludos Saludos Un aplauso para todos ellos que son los que están allá familiares Gracias 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 Gracias